¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Amén 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 Chetene! Y son te, bebrezze. No hay un trato que estamos con ellos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sobre mami! Y ahora nos quedamos especialmente de los mejores, los más fuertes, los más difíciles de Georgi Para el pequeño prince, para la espalda, para los mejores padres Y así, con mis amores, para la hermosa lucha Y así, con todo el pueblo, con todos los amigos De la vida de la mejora de todo el mundo de Georgi ¡Ay de los lucha! ¡Giorgi Patrona! ¡Giorgi Patrona! ¡Giorgi Patrona! ¡Giorgi Patrona! ¡Giorgi Patrona! ¡Eto, va, es la amor! ¡Cesti, sveti, valentizm! ¡Nos todos los últimos años! ¡Nos todos los últimos años! ¡Giorgi Patrona! ¡Giorgi Patrona! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Geni! Muchas especiales saludos de Tato a Geni. ¡Geni! ¡Geni! ¡Vamos, algo difícil! ¡Vamos con vosotros! ¡Vamos con tu tato! 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 ¡Vamos con tuीx! ¡Suscríbete al canal! 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 Chap, 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 ha-ha Sarine, no te quiero Matizo a Vidíавно Sarine, no te quiero Sarine, no te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Va, Digacias! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues las nossas malas de una vez en glasas Que te pierdas y las rodillas, y te pierdas Y sí, ¡y! ¡O talented! ¡O than total! ¡O than total! ¡Por las de la cuba! ¡Por las de la cuba! ¡O than total! ¡Y de castellano! ¡Y de castellano! ¡Por Testing! ¡Maldita! ¡Por los hombros de suerte de Sparovski! ¡Por la fuerza del cabello! ¡Porque es mi hermano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! 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 ¡No te llame el perro! ¡No te llame el perro! ¡Dame en OK Super Cow! ¡Za OK Super Cow! ¡Aj! ¡Za OK Super Cow! ¡Gracias! 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 y am amores, las caras de la marica y me parece que no te acas pero a la semana se llame tu cara como en el título que es una dura te intero pero si es como tu es de la palabra y me es como tu rio se va a vivir y tu y me das chmanes que es la por Yo yo soy una chana, una chana, una chana y me es como tu eres para la palabra Y esa voz de mi, esa paz y mi loda Que ni la porsión estoy en la bola Ni es sino cedera, ni cedera en cedera ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Zamos, chiki, chiki Zamos, chiki Zamos, chiki ¡Salt! ¡Salt! ¡Ché, ché! ¡Ché, ché! ¡Bran, chafiones! Solo hay unos unos pequeños cantos para poder ir a ser más tranquilo. ¡Bran, ché! y luego vamos a continuar con la música. ¡Bran, ché! ¡Bran! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo, maestro! ¡Gracias! 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 Me me interesaba, como me buscaba, harina se copaba Yasha Da si bujato, se smith pro mene oslapia Da si bujato, se scamp da se hapia Da si bujato, se smith pro mene oslapia Dice lupa, manteniamo fu struki Da si bujato, se smith pro mene oslapia Da si bujato, se smith pro mene oslapia Mujtos si es mojtos, se chusco, negonato Se te he melo, se chusco, brazo y vecheta Kolko mi es yato, sum se pregreso, como da ti es yaso de la vida 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 y no a gobicha solo baba Kremka gobicha baba kremka gobicha pozdravot babata bogaori be od babata za kumovete a od babata za kumovete za malki oprimis na muziku do 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 ¡Gracias! 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 Y de acá, babata, galina poderiaba, gila na leva. Dima, divla, divla, sasí, diva, rara, divla, Y de acá, babata, galina poderiaba, gila na leva. Dima, divla, divla, sasí, diva, rara, divla, Y de acá, babata, galina poderiaba, gila na leva. Y de acá. Y de acá por traslacame, cond structur enferma, ay espéntate ca, ar USA get the host's gomoveta, galiba pirata Copac,... ...how and is Gi de acá... ¡Escuchamos las grandes comandas! ¡Adiós, me comandas! ¡Bienvenida a todos los pequeños! ¡Bienvenida a los grandes! ¡Bienvenida a todos los pequeños especiales! ¡Viene! ¡Se! ¡Ajde, vaca la mame! ¡Se! 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 ¡Ya saco me! ¡Ho! 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 ¡Se! ¡Se! ¡Ajde, samos de crucisite! ¡Se! ¡Se! ¡Ajde, samos de crucisite! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lito risa! 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 No biceas, me he fernas y se prismea y me muerta Casa mine, por la mi cram y se prismea y me muerta Iscob do pija Ida sera pija Tipo de gra rôle Smere derecho solo ¿Loscon slovabia? Hala de su. Eso es todo, se ve Iscob do pija Ida seraelli Tipo de gra pén Su� ERES Es tako de su. ¿Loscon slovabia? Hala de su. Hala de su. Y se plaques de nuevo supe Y si un da pija y da se da pija, tipo de grasa, sve ne se stocomila, goskot zabavia, ala ne se bravje, ti se plaće, štoboza me. Y si un da pija y da se da pija, tipo de grasa, sve ne se stocomila, goskot zabavia, ala ne se bravje, ti se plaće, štoboza me. Aplauz Ok, čakam e torta ta. A ne bebišak e nako pesnička, doka to dori de torta ta. Aie. 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 Oh, porredor, pero monaco Hoy te quiero no a gente, me parece para Dijo la salida, pero mi amor Hoy te quiero no a gente, me parece para Dijo la salida, pero mi amor Hoy te quiero no a gente, me parece para Hoy te quiero no a gente, me parece para Te quiero no a gente, me parece para Hoy te quiero no a gente, me parece para Hoy te quiero no a gente, me parece para Te quiero no a gente, me parece para Te quiero no a gente, me parece para Hoy te quiero no a gente, me parece para Oh, porredor, pero monaco Hoy te quiero no a gente, me parece para Hoy te quiero no a gente, me parece para Hoy te quiero no a gente, me parece para Hoy te quiero no a gente, me parece para Hoy te quiero no a gente, me parece para Hoy te quiero no a gente, me parece para Hoy te quiero no a gente, me parece para Hoy te quiero no a gente, me parece para Hoy te quiero no a gente, me parece para Hoy te quiero no a gente, me parece para Hoy te quiero no a gente, me parece para Hoy te quiero no a gente, me parece para Yes, yes, yes Yes, 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 yes Gracias. 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 Romántican, deboj, giga, lúdé, ociedad, lúdé Iza Príncia, Geni Svecjalo, Mihajlo, volíme Pou ,,Migaijlo' Iza Príncia, Geni Svecjalo, Tani, Sakumavete Za Geni se Brigida de Xa, nes rami Iza Vsichki gozi Iza Vsichki vlnali vazlubeni ¡Major! ¡Vadára! ¡Tarararar! ¡Y zaša se! ¡Kalotka da Sveciano! ¡Von do kiparraga! ¡Van do krosstadaja! ¡Van do asasyori! ¡Dilino boxyori! ¡Veero malé! ¡Ven do asasyori! ¡Ven do asasyori! ¡Ven do asasyori! ¡Ven do asasyori! ¡Zanayveno Zingani! ¡Zayuli! ¡Ven do asasyori! Chau, chau, chau. 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 Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. 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 Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau. Chau, 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 chau. Chau, chau. ¡Gracias! 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 Reggaeton 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sabonet Sabonet Erbanet Sabonet La minor Cantmanos Parmanos Parmanos En baktando Sabonet Volinenle Yada las Damagenale Sabonet Volinenle No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!